Hoy en CineGital.tv, el ensamble de la estación de trabajo 4K HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amas de CineGital.tv y el día de hoy vamos a platicar acerca del ensamble de una estación de trabajo, un Workstation para edición de video 4K y HDR. ¿Por qué tomamos esta decisión? Todos ustedes recordarán, hace ya algunos meses migramos de Mac a Windows y la primera estación de trabajo que optamos y que consideramos la mejor en plataforma móvil es la P70 de Lenovo. Y de hecho, nos ha funcionado muy bien, hemos hecho muchos trabajos con ella, sin embargo, necesitamos una estación de escritorio. Estuvimos viendo opciones y teníamos dos opciones que son las que más nos convencieron. La primera de ellas era la P910 de Lenovo también y la segunda la P710. Sin embargo, ninguna de las dos está disponible en el mercado desde hace meses, no sabemos exactamente por qué razón sea. Y nosotros necesitamos ya una estación de escritorio, algo más potente que la P70. Así que empezamos a checar opciones y empezamos a ver opciones en otros sentidos. Y estuvimos viendo recomendaciones de muchos de ustedes. Muchos de ustedes, cuando hablábamos del tema de la laptop, etcétera, nos recomendaron algunos canales. Sin embargo, el problema de todos estos canales, la mayoría de estos canales que nosotros vemos en YouTube, es que están dirigidos a computadoras ensambladas para juego, computadoras gaming. Y nosotros lo que necesitamos es una computadora, una workstation dedicada específicamente a creación de contenido. Producción de video, 4K, rendereo, HDR, en fin, todo este tipo de cuestiones que es lo que nosotros manejamos. Entonces, nos pusimos a explorar un poco más y vimos con un canal de una empresa americana que se llama Puget Labs. Puget Systems, perdón. Puget Labs es una de las divisiones que ahorita vamos a platicar de ellos. Puget Systems es una empresa que se dedica a fabricar estaciones de trabajo a la medida para creación de contenido. Estaciones específicamente desarrolladas para trabajar en Premiere, en After Effects, en Maya, en Cinema 4D, en fin, equipos específicamente desarrollados para la creación de contenido. Entonces, estuvimos viendo todo lo que tienen en su canal. Quien no haya visto ese canal, se llama Puget Systems, se lo recomiendo. Ellos hacen análisis súper detallados y súper profundos de procesadores, tarjetas de memoria, discos duros, configuraciones de discos duros, etcétera, pero específicamente para temas de creación de contenido. Ellos no hablan de juegos, no hablan de nada de esto, sino específicamente creación de contenido. Así que vimos todo eso, nos pareció sumamente interesante. En NAB incluso tuve la posibilidad de platicar con Matt Bach. Matt Bach es el encargado de Puget Labs, es la división donde ellos hacen todas las pruebas de rendimiento, de procesadores, de tarjetas madre, de todos los componentes. Y la verdad es que se me hizo un tipo muy serio, una empresa muy comprometida con el tema del desarrollo de sistemas y de plataformas para creación de contenido. Así que, bueno, al no estar disponible la P710 o la P910, optamos por un equipo de Puget. Sin embargo, Puget no vende en México. A la hora que nosotros entramos a la página, dice claramente que por las políticas de servicio que ellos tienen, etcétera, no pueden vender los equipos fuera de Estados Unidos. Entonces, nos quedamos con las ganas. Sin embargo, una de las cosas interesantes de Puget es que dentro de la gama de los equipos que ellos recomiendan, listan específicamente las partes o los componentes que conforman estos equipos. Entonces, ellos ya hicieron todas las pruebas sobre los procesadores, tarjetas, bla, 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 y sobre eso, ellos listan los equipos que ellos saben que puedan funcionar para el tipo de trabajo que se les pide. Entonces, tomando como referencia la configuración de una de las estaciones de trabajo de gama alta de Puget, decidimos comprar todos los componentes. Como antecedente, hace muchos años estamos hablando del 2001, hasta el 2001, 2002, más o menos, yo tenía una empresa que se dedicaba a la venta de equipo de cómputo, ensamblamos cientos y cientos de equipos. Desde entonces, del 2001, 2002, cerré esa compañía y me dediqué específicamente a las cuestiones de diseño, de web, de video, en fin, y migramos a Mac. Entonces, desde entonces, no he ensamblado un equipo. Sin embargo, por lo que estuvimos viendo, prácticamente sigue siendo igual que como era antes, nada más que ahora con componentes de alto rendimiento. Así que decidimos comprar todos los componentes y ensamblar el equipo. Un comentario antes de, porque obviamente mucha gente va a decir, ¿por qué escogiste A en lugar de B? ¿Por qué Intel en lugar de AMD? ¿Por qué el modelo A en lugar del B, etcétera? Básicamente, nosotros no escogimos los componentes, sino tomamos como referencia los componentes que lista Puget Systems, que ellos tienen probados, etcétera. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar la lista de componentes de Puget y conseguir todos los componentes. La mayoría de los componentes los conseguimos con un proveedor aquí en México. Otra parte de los componentes los compramos en Amazon, en Estados Unidos, porque esos no se conseguían aquí en México. Y finalmente tenemos prácticamente todo, solamente falta un componente que, gracias al mal servicio de esta feta, no ha llegado. Se inventan mil excusas. Esperemos que en unos días vaya a llegar. Pero ya todos los componentes están aquí. Así que vamos a platicar acerca de cada uno de los componentes. De esto, como se los comento, es lo que Puget Systems sugiere. Lo primero y lo más importante es el procesador. Ellos sugieren utilizar, tienen tres opciones, como el bueno, el mejor y el mejor de todos. Nos fuimos por el mejor. Que es un i7-6900K de Intel. Es un procesador que tiene ocho núcleos, 16 núcleos virtuales. Y este es el procesador que ellos recomiendan. Como plataforma, está el chipset X99 de Intel. Es un chipset de alto rendimiento. Y es sobre el que se va a trabajar. ¿Por qué el chipset X99? Porque se soporta discos SSD M.2, soporta USB 3, soporta una cantidad de memoria considerable, etc. En términos de memoria, 128 GB en RAM de Kingston. De hecho, están aquí la memoria. En términos de discos duros, la gente de Puget Labs sugiere, para efectos de Premiere, etc., tener tres discos duros. Un disco duro para el sistema, un disco duro para proyectos, y un disco duro para caché y todo esto. Entonces, nos fuimos por tres discos SSD. Los discos más rápidos y los que ellos sugieren son los Samsung. En el caso de esta tarjeta madre, soporta dos discos duros M.2, que son los de tipo tablilla, que son los más rápidos, y recomiendan los 960 de Samsung. Estos discos tienen una tasa de transferencia de hasta 3200 megas por segundo. Entonces, son los discos más rápidos. Entonces, vamos a utilizar un M.2 de 500 para el sistema, otro M.2 de 500 para el trabajo, para caché, uno de 250. Este no es M.2, este es un SSD normal también de Samsung. Y para efecto de respaldo, donde ya no nos importa tanto la velocidad ni el rendimiento, vamos a utilizar dos discos duros mecánicos de Western Digital. En ese caso, son discos duros de 3 terabytes que tenemos acá. Son dos de estos. Entonces, vamos a tener seis discos duros en total. En la computadora, perdón, cinco discos duros. Vamos a tener dos mecánicos, dos de 3 terabytes de Western Digital. Vamos a tener los dos M.2 960 de Samsung y para caché el Samsung 850. Entonces, de esta forma, la parte de almacenamiento la tenemos cubierta. En términos de video, ellos recomiendan la EVGA GeForce GTX 1080. Es una tarjeta que tiene un montón de núcleos CUDA y tiene 8 GB en RAM. Entonces, esta es la tarjeta que ellos recomiendan y es la que vamos a utilizar. Otros componentes, hablábamos de que esta estación de edición la queremos para 4K y para HDR. Entonces, compramos la Declink 4K Monitor de Blackmagic. Es una tarjeta que nos permite monitorear 4K y 4K HDR vía HDMI. Entonces, compramos esa tarjeta también. En términos de alimentación, para todo esto necesitamos una fuente de poder suficientemente robusta y silenciosa. Entonces, ellos recomiendan esta, la CX 750M de Corsair, que es una fuente de poder muy silenciosa, pero que tiene suficiente potencia como para poder alimentar todo esto e incluso si nosotros más adelante queremos meterle otra GTX 1080 o alguna cuestión así, también lo podamos hacer. Para efecto de enfriamiento, nos fuimos por un enfriamiento líquido para el procesador. Este es un radiador H60 de Corsair y la razón por la que escogimos el H60 tiene que ver con el gabinete y ahorita vamos a platicar de eso. Porque hay modelos más grandes de Corsair de enfriamiento líquido, pero ahorita platicamos del gabinete y por qué elegimos el H60. Este es un sistema de enfriamiento líquido con radiador y con un ventilador súper silencioso que va a montarse directamente en el gabinete. Otra de las cosas que tenemos es un bracket aquí, este es un bracket de 5 1 cuarto para montar un lector de memoria interno que de hecho es el componente que no hemos recibido aún debido al pésimo servicio de la gente de esta feta, pero esperemos en algunos días recibirlo. Este va montado en la otra bahía. Otro de los componentes que tenemos también dentro de las bahías es un grabador de Blu-ray. Nosotros no utilizamos el Blu-ray para grabar contenido en video, sino básicamente por almacenamiento. Y esta unidad utiliza discos M.2 que hay disponibles hasta 100 GB. Entonces podemos almacenar hasta 100 GB de material en un solo disco y esa es la razón por la que le vamos a poner el disco. No porque generemos DVDs o Blu-rays para el contenido, sino básicamente para efecto de archivo y almacenamiento. Otra de las cosas que utilizamos, en aquella época cuando me dedicaba a la cuestión del equipo de cómputo, Microsoft salió con un teclado que se llamaba Natural Keyboard. Era un teclado ergonómico, muy bonito, muy cómodo y muy fácil de utilizar. La nueva generación lo estuvimos buscando porque esos eran los teclados que en aquella época utilizaba y ahora salió esta opción que se llama Wireless Comfort 5050. No sé si es realmente nuevo o no en el mercado, probablemente ya tenga algunos años. Sin embargo, sigue más o menos la idea del Natural Keyboard de Microsoft que es lo que en aquella época utilizaba. Así que siguiendo la buena experiencia que tuve con esos teclados, opté por elegir este también. Ahora, en términos de gabinete, optamos por un gabinete que se llama Carbide Air 540. No es un gabinete tradicional de torres, sino que es un gabinete más ancho y la razón por la que escogimos este es porque este gabinete tiene un flujo de aire enorme. Toda la parte de arriba y todo el frente está perforado y tiene ventiladores que hacen que el flujo de aire sea enorme. Entonces, esto hace que los componentes no se calienten y que sea muy eficiente en cuestiones térmicas. Todos estos equipos, si nosotros los empezamos a forzar y se empiezan a calentar, hacen que los ventiladores trabajen más rápido. Al empezar a trabajar más rápido, empiezan a generar más ruido y se vuelven más incómodos. Entonces, si nosotros tenemos un gabinete que permite suficiente flujo de aire, los componentes no se van a calentar, no se van a calentar mucho y por consiguiente los ventiladores van a trabajar muy poco. Y también lo que estuvimos viendo es que este gabinete es muy silencioso. Entonces, que para nosotros también es súper, súper importante. Las máquinas ruidosas no nos gustan. Entonces, tiene que ser un gabinete silencioso. Entonces, nos fuimos por este de Corsair, el Air 540. Y por último, como sistema operativo optamos por Windows Pro, Windows Pro 10 de 64 bits que es lo que vamos a instalar. Entonces, con todos estos componentes vamos a armar el equipo y vamos a hacer algunas pruebas de rendimiento comparándolo contra los otros equipos, pero eso lo haremos en nuestro siguiente programa. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.